Bendiciones a todos, les habla Josué Ávila, soy el pianista y director musical de Ingrid Rosario. Hoy quiero compartir con ustedes la forma en que yo toco la canción Yo Me Rindo, que ella canta con Robert Green, el de Barak. Ahí les va. Bueno, la canción está en La Mayor. Bien fácil la canción, pero aquí les va el intro de la canción, que comienza con el piano y es así. Ok, esa es la primera parte, otra vez. So, comienza en Fa sostenido menor, ¿verdad? Y luego Mi y Re. Otra vez. Otra vez a Fa sostenido menor. Mi y Re. Luego a La. Y antes de comenzar a cantar el verso, vamos a Si menor. Y luego Fa sostenido menor. Tú escuchas hoy mi oración. Luego hay una línea ahí que hace el piano y la guitarra eléctrica. Tú escuchas hoy mi oración. Luego se cambia a Re. Aún siendo yo un pecador. Y luego. Que es un La encima de Do sostenido. Me presento ante ti, mi Dios. En adoración. Que es un Mi. Que puede ser también un Re en mano derecha y un Mi en mano izquierda. En adoración. La. Ok. Y luego sale el segundo verso, pero los acordes son iguales. Que tu templo sea mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Me humillo ante ti, mi Dios. En adoración. Y eso es sencillo. Yo me rindo. La forma en que lo toco. Yo me rindo. Mi, Re. Yo me rindo. Otra vez. Yo me rindo. Yo me rindo. Y luego. Yo me rindo. El coro. Sacrificio. Es un La encima de un Do sostenido. Sacrificio. Re. Vivo. Quiero ser. Con mi vida. Con mi vida honra. Re. Después de Re. Con mi. Mi. Y luego Fa sostenido. Con mi vida honra. Te daré. Yo me. Mi. Yo me. A la. Rindo. Yo me. Mi mayor. Rindo. Otra vez. Sacrificio. Vivo. Quiero ser. A mi. Yo me. Otra vez. Rindo. Yo me. Rindo. Y luego va el interludio con la guitarra. Que es cuando la banda sube de intensidad. Ok. Los acordes son. Si menor. Realmente no hay que tocar. No hay que hacer tanto con el teclado. Porque nosotros estamos apoyando esa parte de la guitarra. Entonces es. Si menor. Fa sostenido menor. Luego a la. A mi. Otra vez. Si menor. Si menor. A mi. Y luego se repite. Se vuelve. Se regresa al coro. Sacrificio. Vivo. Quiero ser. Sacrificio. Yo me rindo. Yo me rindo. Luego se repite de nuevo. Sacrificio. Vivo. Aquí hacemos unos acordes diferentes. Sacrificio. Vivo. La banda hace. Entonces es. Do sostenido menor. Re. Mi. Fa sostenido menor. Otra vez. Pam, 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 pam. Una hora te daré. Yo me rindo. Bueno esa parte ya se la saben. Yo me rindo. Y para terminar la canción. Yo me. Si menor. Yo me rindo. Rindo. Yo me rindo. Ahí termina la canción. Llega el pad. Ahí queda. Y luego sale la parte de adoración. Que. Es. Prácticamente esto. La línea es. Ese acorde. Si menor. Luego fa sostenido menor. Y luego mi mayor. Le gimnasio. y luego se repite y se repite y puedes volver a cantar yo me rindo o este o el coro sacrificio vivo quiero ser pero eso es todo prácticamente yo creo que es fácil este bueno ahí está muchísimas gracias por ver este tutorial espero que sea de bendición a ustedes pianistas por favor dale like a este video y suscríbase a mi canal que sería de mucha bendición para mi muchísimas gracias bendiciones